En esta audiencia el tema principal fue la libertad religiosa sin discriminación. Hoy contamos con casi 800 personas que participaron en este evento y eso nos conlleva a pensar y a reflexionar que ya el sector interreligioso se está como moviendo en torno a todas las acciones que tiene que liderar para ser más visible y sobre todo para poderle también aportar a la ciudadanía tulueña. Con este evento se resaltó la unión de todos los integrantes de las diferentes corrientes religiosas. Sí, eso es algo también de resaltar en este momento porque históricamente ya nos estamos reuniendo varias entidades religiosas, musulmanes, católicos, cristianos, bueno para contar todas las diferentes corrientes religiosas que existen. Antes no se veía eso, hoy por hoy ya en el Comité Municipal de Libertad Religiosa existen 42 representaciones de estos corrientes religiosas donde ya todos ya le están apuntando a buscar tareas, actividades para beneficio del sector interreligioso en el municipio de Tuluá. Primera audiencia pública libertad religiosa que se desarrolla en el municipio de Tuluá. Primera audiencia pública libertad religiosa que se desarrolla en el municipio de Tuluá. Gracias.